...oportunidad de convertiros en retantes y lo que tenéis que hacer es enfrentaros en un reto. Lo sabíais. Lo que sería una pena sería quedarse tan cerca y no conseguirlo, ¿no, Sandra? Bueno, pero yo pienso que lo importante es disfrutar y cantar en este escenario y más o menos conocer ya cómo es esto un poco y hacerlo lo mejor que tú puedas y ya está. Y que sí. Maricarmen, si no hubiera suerte, ¿tú lo volverías a intentar en los castings de la quinta temporada? Pues yo creo que al final sí, como siempre. Siempre vuelvo. La copla se lleva en la sangre, di que sí, ese es el espíritu, Maricarmen. Así me gusta a mí. Bueno, chicos, no nos entretengamos más porque ha llegado el momento. Os jugáis el pase a la gala de mañana en una sola copla. Romance... De valentía. ¿La tenéis preparada? Sí. ¿Sí? Pues a por ello.